¡Hola! ¡Feliz, feliz, feliz! ¿Ya listos? ¿Tiene calor, no? ¿No nos falta nada entonces? ¡Claro! ¡Ay, el que se nos cayó la otra vez! ¡Ay, te vas a ser! Pues bienvenidos muchachos, primera vez en Aguascalientes. ¿Cómo se ha sentido? Cuéntenos. Muy bien, estamos felices. Tenemos muchas perspectivas. Les contamos que hace muchos meses cuando nos enteramos que íbamos para acá, sabíamos el peso que tiene este palenque en todo México. Así que nos preparamos, venimos con un show. Sí, muy humildemente lo digo, es de los mejores shows que van a ver en este año. En su vida. Porque a ver, pues, ¿quién tiene nombre que tiene? No va a desnudar. ¡Uy, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Tenemos voces, show de guitarra, show de baile, tenemos improvisación. No, 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 pero es algo para... ¡Lazy! No conté. No, pues sí quieren decir todas las camas de cantar. Vamos a empezar con... No, 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 no. Pero estamos muy felices. Muchas gracias por habernos invitado. Sabemos que no vamos a ir a ver. Bueno, ven aquí a Estados Unidos, Suiza, ¿es cierto que van a andar por aquí los lugares? Así es, así vamos con... Seguimos con la Adrenalina World Tour. La verdad, estamos muy contentos de pisar Texas. Venimos con demasiados shows, con mucha promo ya en Estados Unidos. Tenemos algo muy bien preparado. Bueno, yo la verdad, como yo al grupo, me siento muy 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 contento por esto. Vamos para Europa también. Vamos a hacer todo un día por allá con el Adrenalina World Tour. Y bueno, esperen pronto buena música. No, 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 no. Ya, ya, ya pasaron, ya pasaron. Nos lo ganamos, nos lo han puesto. Ya, por favor. Ya fueron. Oye, colaboraciones han sido importantes para su carrera. Por ahí me enteré que viene con Christian Nodal y demás. ¿Es verdad? Sí, sí. Esta va a estar muy picando. Sí, es así. Es una canción increíble con Christian Nodal que creemos. Y no solamente creeremos, estamos seguros que va a ser una canción muy importante para las carreras de tanto Piso 21 como Christian porque va a experimentar una faceta en la que Christian no ha estado ni en Piso 21. O sea, entonces creo que va a ser algo sin precedentes. Es una canción que le hicimos con mucho corazón. Que será grupero, no supofana, con qué mezcla será yo. Tiene tanto colombiano como tanto mexicano. Entonces cuando le hicimos la canción, le hicimos esta canción la perfecta para Christian. Y Christian cuando la llevo, no me dijo, me encantó, sino, ¡mándame esa huevada! Está en el punto donde si un colombiano la escucha, se tomó un guapo. Si un mexicano la escucha, se tomó muy tequila. Y hablando de las colaboraciones, el primer tema vimos que era con Maruma porque es su amigo y todo esto. Ahorita ya él anda con Madonna y demás. ¿Ha cambiado en algo él con ustedes o sigue siendo cuate de los compatriotas? No, él sigue siendo el mismo cuate de los compatriotas. Él es una gran persona, es una persona gigante. Yo creo que por eso lo bendice tanto la vida y la carrera porque las personas que estamos cerca de él sabemos la clase de personas que es Maruma. Cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue quien es la tuya, ahora que estás aquí, aquí, aquí. Debo hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos.